Música Tras reunirse con el Gabinete de Seguridad y Protección Civil a nivel estatal, el secretario de Gobierno Arturo Zamora Jiménez anunció que el próximo sábado 23 de marzo iniciará el operativo vacacional. Prever accidentes en balnearios, en playas, en la sierra, en la montaña, en los lugares donde también hay afluencia de visitantes, como sería en este caso el bosque de la primavera, Chapala, todos los balnearios naturales que se tienen alrededor de la zona norteamericana de Guadalajara. Y también decirles a ustedes que en esta labor estarán trabajando 7.000 personas durante este proceso. Música